Amazon no acudirá al Mobile World Congress. El gigante tecnológico se suma así a la lista de compañías que no asistirán al Congreso Mundial de Móviles, que se celebrará del 24 al 27 de febrero en Barcelona debido a la alerta sanitaria mundial por el coronavirus. Además de Amazon, la sueca Ericsson, la estadounidense NVIDIA y la surcoreana LG han cancelado su asistencia al evento. En un intento por calmar los ánimos, la alcaldesa de Barcelona, Adacolau, pidió que no se fomente la alarma social ante el coronavirus y se mostró convencida de que el mobile se puede desarrollar con perfecta normalidad. La organización del salón ha asegurado que el Congreso se celebrará según lo planeado y que se adoptarán todas las medidas preventivas necesarias para evitar el contagio del virus. A través de un comunicado, la organización ha asegurado que, pese a las renuncias y a la posibilidad de que se produzcan otras, cerca de 2.800 expositores mantienen su presencia en el evento tecnológico. Para garantizar la seguridad de los asistentes, se realizarán controles de temperatura. Se prohibirá el acceso a la feria de los viajeros procedentes de la provincia china de Hubei y todos los que lleguen del país asiático deberán demostrar que han estado fuera 14 días antes.